Hola, voy a presentar una comunicación que se llama Desarrollo de criterios sociales para la evaluación del ciclo de vida social de las infraestructuras ferroviarias. Lo presento junto con los profesores Ignacio Navarro e Ignacio Villalba. La comunicación consta de una introducción, veremos los objetivos, la metodología, el caso de estudio, resultados, conclusiones, agradecimientos y referencias. De todos es sabido que el sector de la construcción constituye uno de los ámbitos que posee un papel central cuando se trata de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y con un enfoque que abarque todos los aspectos, tanto el económico, medioambiental y social, podremos mejorar significativamente el índice de sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias. Si bien el estudio y análisis de estos factores se ha estandarizado mucho, sobre todo los factores económicos y medioambientales, sí que es cierto que hay una brecha muy importante en lo que respecta a la evaluación del ciclo de vida social de las infraestructuras. Además, la posibilidad de elegir una tipología u otra de infraestructura ferroviaria, por ejemplo, balasto o placa, condiciona las fases de producción de materiales, construcción, mantenimiento, demolición, por lo que es necesario estudiar en profundidad las repercusiones que tiene la selección de una u otra tipología bajo criterios sociales. Junto con las normas ambientales ISO 14.040 y ISO 14.044, que sientan las bases para las evaluaciones del ciclo de vida ambiental, solo hay un documento hasta la fecha que se llama Directrices para la evaluación del ciclo de vida social de los productos que permiten ayudar a realizar este análisis del ciclo de vida social. En consecuencia, se han realizado investigaciones sobre la evaluación y optimización económica y ambiental de las estructuras, pero no hay casi publicaciones hasta la fecha sobre el diseño social de las infraestructuras. En este estudio vamos a evaluar los impactos sociales del ciclo de vida de un tramo de un kilómetro de longitud de doble vía ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid y Oropesa para una vida útil de 100 años. Vamos a considerar tres alternativas. En primer lugar, la vía de balasto, que consta de una superestructura base de áridos y traviesas de hormigón prefabricado. Es la solución clásica y más extendida en España. La segunda alternativa consiste en una vía en placa denominada BEBEST, que consiste en una losa de hormigón armado con los carriles de acero embebidos en ella. Y la tercera alternativa es la solución REDA 2000, que también es un diseño sin balasto, compuesto por una subbase de hormigón y traviesas prefabricadas fijadas en su superficie. La evaluación comprende un enfoque de la cuna a la tumba, donde todas las actividades que resultan en impactos son idénticos, digamos, entre las alternativas, así como aquellas otras cuyo impacto sea insignificante, pues se excluyen simplemente del análisis. De esta forma, el sistema de producto bajo evaluación incluye los impactos relacionados con las actividades de producción de cada material involucrado en la construcción y mantenimiento de cada alternativa, así como los derivados de la construcción y del mantenimiento. Vamos a utilizar la metodología ANP, que es una técnica ya conocida de técnica de toma de decisiones multicriterio que generaliza el conocido proceso de jerarquía analítica, AHP, desarrollado por el profesor Sati en los años 80. Mientras que AHP se basa en una relación jerárquica entre criterios para determinar sus pesos, ANP trabaja en RED, lo que permite definir relaciones más complejas entre ellos y por tanto es más preciso para problemas como los de decisión orientados a la sostenibilidad. Para evaluar objetivamente el impacto social, se han definido un conjunto de criterios cuantitativos, en concreto se han seleccionado un conjunto de seis criterios en función de diferentes aspectos, tal y como se muestra en la presentación, habiéndose expresado cada una de ellas de acuerdo con las formulaciones que se muestran y que invito a los interesados a que puedan verlo en la comunicación que está en las actas del Congreso. Siguiendo la metodología, se calculan los impactos sociales para las tres alternativas, se observa en lo que respecta a la etapa de producción de materiales que la alternativa BBs alcanza una puntuación muy baja si se compara con las alternativas basadas en Balasto y Reda 2000, sobre todo en lo que respecta a la generación de empleo de calidad. Sin embargo, los flujos económicos derivados de dicha alternativa son significativamente superiores a los de las otras dos alternativas. En lo que respecta a los impactos sociales asociados a la etapa de construcción, lo que vemos en la figura central, es precisamente la solución BBs, la alternativa que genera más empleo y contribuye más al desarrollo económico de la región. Por último, los impactos derivados del mantenimiento para una vida útil de 100 años para cada una de las tres alternativas, muestran que las elevadas necesidades de mantenimiento que requiere la vía en Balasto contribuyen a una generación de empleo sostenida a lo largo del tiempo, contribuyendo a incrementar la riqueza económica de los lugares afectados en más de un 300% si se compara con las soluciones Reda 2000 y Bebest. Una vez calculados los impactos sociales para cada etapa y alternativa, se construye el modelo de decisión basado en ANP. Para el presente problema se definen cuatro clústeres. El primero incluye las tres alternativas de diseño, el segundo los cuatro criterios relacionados con el empleo, el tercero el criterio socioeconómico y el último el impacto en la opinión pública. Tras ello, las celdas rellenas con un 1 en la supermatriz se sustituyen por la influencia real que tienen los elementos de fila sobre los elementos de columna para construir la supermatriz no ponderada, que es la figura 2 de la transparencia. Además, como el conjunto de criterios considerados en el presente análisis es un conjunto de criterios cuantitativos, las primeras tres filas y tres columnas se pueden completar directamente a partir de los valores de impacto. Esta metodología es conocida por la gente que está utilizando ANP y remito al interesado a nuestra comunicación o a la bibliografía correspondiente. Seguimos con el cálculo. A continuación, y para obtener una supermatriz ponderada estocástica, se determina la influencia de cada clúster sobre los demás y esto se puede hacer utilizando la técnica HP convencional considerando únicamente la comparación por pares de aquellos clústers cuyos elementos están relacionados. Aquí está la figura 3 en la transparencia. Una vez se cuantifican dichas relaciones, se puede obtener la supermatriz de decisión estocástica ponderada, que es la figura 4, como paso previo al cálculo de los pesos de los criterios y puntuaciones de las alternativas. El último paso del procedimiento ANP consiste en alimentar la supermatriz anterior hasta que converja la denominada supermatriz límite, para la cual todas las columnas son idénticas. De los resultados, se observa que se otorga mayor relevancia a los impactos que cada alternativa puede tener sobre el desarrollo económico de las regiones, con una relevancia normalizada en torno al 43%, y en la opinión pública positiva, relevancia en torno al 25%, más que en la generación de impactos relacionados con el empleo de calidad. Con tales valores de relevancia, la alternativa de vía que mejor contribuye en términos sociales a lo largo de su periodo de análisis de 100 años es la vía convencional en balastro, con una puntuación social del 41%, seguida de cerca por la alternativa B-BEST, con una puntuación social del 34%. En cuanto a las conclusiones de esta comunicación, es decir, que se ha abordado el análisis del ciclo de vida social en las infraestructuras ferroviarias, hemos comparado tres alternativas de superestructura, se han definido seis criterios sociales, y la metodología ANP permite la selección de alternativas que más contribuyen al desarrollo social de las regiones sobre las que se desarrollan las infraestructuras ferroviarias. Invito también a los interesados a consultar nuestras referencias, todo lo que hemos contado aquí se encuentra de alguna forma ya publicado en revistas de impacto, aquí tenemos unas cuantas, fruto de nuestro grupo de investigación. Y por último, no quería dejar de agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades su apoyo financiero en el proyecto de investigación Hi the Life, que en este momento tenemos en marcha. Y nada más, simplemente quedo a su disposición por si quieren hacer algún tipo de pregunta. Muchas gracias por su atención.